Podemos decir que la Dula va acompañando a la mujer a que cada decisión que ella tome sobre su cuerpo, sobre cómo alimentar a su bebé, sobre cómo criarlo, sobre la forma de parirlo, pues la Dula está ahí para ser una acompañante en ese proceso. Aquí trabajamos mucho con que las Dulas primero nos acompañemos a nosotras mismas, sanemos nuestras propias heridas, trabajemos con nuestros propios sentimientos, nuestros propios procesos para poder dejarlos a un lado a la hora de ir a acompañar a otra mujer. Así que ese es uno de los principios que se dan en el curso. Más adelante se les educa sobre cómo el cuerpo funciona fisiológicamente durante el parto, cómo se va dando, las Dulas van aprendiendo cómo es el proceso fisiológico del parto, desde la concepción, la ovulación, la menstruación, toda la gestación, trimestre por trimestre, mes por mes. Que la Dula puede, que cuando la mujer gestante venga a los Dulas a preguntarle, mira, tengo un poquito de dolor aquí, me siento rara, pues mira, o botea algo, o pues mira, puede ser que estés entrando al tercer trimestre, que comienzan quizás un poco de dolores pélvicos, que pegan las bras con trachos, que la Dula está orientada para que cuando esa mujer venga, mira, tengo dudas, ¿yo puedo lactar a mi bebé tan pronto, Naka? Pues sí, porque hay leyes que dicen que la primera hora después del parto no se paren a mamá y a bebé, y tú puedes durante esa primera hora amamontar a tu bebé, y pues además del conocimiento fisiológico, damos conocimiento sobre las leyes y derechos de la mujer que está gestando, también damos conocimiento sobre la lactancia. Y después del parto es que viene mi necesidad de convertirme en algo más, de decir como que, caramba, parimos nuestras las mujeres y nos quedamos solas, porque yo me quedé con mi pareja, pero sin ayuda de nadie, mi mamá, mi hermana, yo estaba sola en Bayamón con un bebé, pasando el paupérreo, asustada, sin saber qué puede pasar, y yo entendí que no solamente era yo la que estaba sola, había un montón de mujeres en Puerto Rico que también pasaban estas necesidades, estaban solas y no estaban en compañía, no estaban en que las alentara, alguien que les dijera, tú sabes que esto va a pasar, esto no va a pasar, hay que educarte así, y yo creo que de ahí nació como que ese sentimiento de esas ganas de ser algo más. A base de un primer proceso, tratando de sanar eso, pues empecé a ir a grupos de apoyo, de lactancia, de parto, y cualquier tipo de charla que yo pudiera sanar esa herida que tenía. Pues, llego a una charla de esta Dula, y como ella habló, la importancia de la Dula y todo, yo le dije, yo quiero que seas mi Dula, o sea, yo no tengo nada más que buscar, porque lo recomendado es que tú pues vayas a donde vayas Dula, y te, ¿verdad? Te enrediste a ver con cuál, como que conectas más, pero yo tomé la decisión y creo que para mí fue la mejor, mi Dula es maravilla. Gracias.